¡Uff! ¡Casi! ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué dices? ¡Me van a trincar! ¡Me van a pillar! ¡Corre! ¡Hola, cherpes! ¿Cómo va? Soy Churneos. Estamos jugando a Serial Cleaner. Y aquí seguimos con nuestro limpiador profesional. Y si lo recordáis, la última misión que hicimos casi, casi, casi la cagamos porque fue muy complicado. Nos quedamos en un 1% de sangre y menos mal que lo conseguimos terminar. Así que vamos a darle al level otra vez. A ver, estamos aquí en el nivel 1. Esto ya lo hemos hecho. Este también, este también, este también. Este es el del pescado, este es el de la chica, el de la discoteca. Este lo hemos hecho también, el heavy load. Madre mía, este costó un montón. Este también, este, este, nos costó un montón. El dios del trueno, madre mía. Así que son 6 cuerpos. Y a ver, ahora creo... Ah, este es el último nivel, entonces. ¿Qué queda? A ver. Killer Clown, el payaso asesino. 5 cuerpos, 3 objetos, 85% de sangre. ¡Buah! Dice, has pain, the feel the heat, se siente el calor, el último trabajo para el cliente. Paypal, ¿cómo que es el último trabajo? Pero esta... No, 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 hombre, hasta la siguiente actualización. Me imagino que me darán más niveles. ¡Ay, cómo se da! El killer Clown. A ver. Bien, pues ya estamos aquí con nuestro limpiador profesional. A ver... ¡Buah! ¡Madre mía, qué dice! Pero si esto es enorme. A ver, tenemos un cuerpo ahí abajo. Y creo que es fácil de coger, pero el body drop no lo veo por ningún sitio. Un body drop... ¡Hostia! ¿Qué lo tenemos que meter? ¿En una máquina? ¿En una picadora? A ver, a ver, a ver. ¿Nos podemos mover libremente por aquí? Sí, nos podemos mover libremente. Este cuerpo me lo voy a llevar. Hay un montón de sangre que limpiar. A ver. ¡Oh, oh! Está viniendo un poli... ¿Es el inspector Clouseau? No, no, es el inspector Clouseau. Ahí pone... Pigs and chicken. ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Entonces tenemos que llevar todos los cuerpos hacia la máquina. Pero puedo moverme por todo el escenario si yo quiero. Por aquí. ¡Ah, sí me puedo mover! ¿Me puedo mover por todo esto de aquí? ¡Chachi! Pues si me puedo mover por todo esto... ¡Ey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh, eh! ¿Ese quién es? ¿Quién es ese? ¿Ese tío es nuevo? ¡Oh, oh! Sí, ese inspector es nuevo. Ese policía es nuevo. Ese policía es nuevo. Corre por aquí. Tengo que meterlo en la máquina sin que el tío se dé cuenta. ¡Uf! Lleva un transitor. Sí, 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 sí. Ese policía es nuevo. Ese es el inspector Clouseau. ¡Súper, esa ya! ¡Qué cojones! A ver, mételo dentro. ¿Lo metemos en la picadora? Bien. Aquí tenemos sangre que limpiar. ¡Oh, oh! Me va, pero me va a pillar. Y el tema ahora es que tenemos que darle al botón. ¡No, no, 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 no! ¡No me ha visto! ¡Me tengo que esconder! ¡Esconder en algún sitio! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo corre el tío, no? ¡Es increíble! A ver. Coge la prueba. Bien. ¡Oh, oh! Aquí hay barriles. Me puedo esconder. Bien. Tenemos cuerpo también abajo. Tenemos sangre. Es que es un 85% de sangre. Es que es mucha tela. ¿Y yo cómo me meto ahí dentro? ¿Qué se puede saber? A ver. Vamos a hacer una primera toma de reconocimiento. Bien. Por aquí puedo subir. Aquí hay un banco. Lo puedo mover. Le puedo llevar el cuerpo. Pero lo tengo que llevar hasta la picadora. Lo tengo que llevar hasta la picadora. Es que hay muchas cosas que hacer. A ver. Limpia, 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 limpia. Deja otro limpito. Bloquea. Bien. Bloqueamos. Me llevo el cuerpo. Me tengo que ir hasta la picadora. A ver. El tío tiene que dejar de mirar. No, 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 no. Me tengo que meter por aquí. Desde aquí dentro. Dios se ha ido. ¡Oh, oh! ¡Mierda! Me va a ver, me va a ver, me va a ver. ¿Qué hay otro policía ahí? Mételo en la picadora. Bien. Lo metemos en la picadora. Yo no tengo que limpiar ese poquito de sangre. Lo que pasa es que hay muchas cosas que coger aquí. A ver, a ver, a ver. Ahí pone sharkar. Igual podemos utilizar. ¡Mierda, me va a ver! ¡No, no, no, no! Espera. Limpia, 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 limpia. Limpia todo esto. Limpia, limpia. Cuidado, cuidado. Quédate por aquí. Quédate por aquí. Quédate el tío que pira. Y mi, mi, lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien de momento. Cuidado. Métete detrás del silo. No, no, no. Tendréis que ir. Ese policía se tiene que pirar. Me va a peer, me va a peer. Limpia, 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 limpia. Métete, métete por aquí. Métete por aquí y limpia todo esto. ¿Este coche lo puedo mover? No, pero me puedo esconder. Ahí pone hide. Hay una cajita ahí. Limpia, limpia, limpia. Madre mía, yo creo que... ¿Qué forma me metéis dentro? Oh, oh, está viniendo. ¡Métete dentro! Bien, nos metemos en la caja. Hay cosas que limpiar. Ahí pone move, ahí pone hide. A ver. No, no, no. Pero es que hay muchas policías aquí. Madre mía, querido en bachuco. A ver. Me digo que ese policía no deja de moverse. Está todo el rato moviéndose. Ahí pone shark cut. Igual tenemos que utilizar el shark cut de la casa. Es decir, tengo que irme por aquí. A ver, a ver, a ver. Tengo que limpiar todo esto. Limpio un poquito. Está viniendo, está viniendo. Me meto en la caja. Tengo ahora mismo un 35% de sangre. Creo que sí, que nos tenemos que meter en la casa y utilizar el shark cut para llegar hasta la caseta. Lo que pasa es que va a ser muy complicado. Igual si le seguimos la pista al tío que está... Vamos a limpiar esto de aquí. Vamos a limpiar todo esto de aquí. A ver cuánto porcentaje nos dan. Corre, corre, corre. Limpia, 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 limpia. Limpia, limpia, limpia. Que viene. Limpia, que viene. Limpia, que viene. Y sí creo que va a bajar. Mierda. Me va a ver. Oh, no. Me van a trincar. Me están haciendo un bucaque. No me lo creo. A ver. Porque hay sangre que limpiar. Hay un barril. Hay shark cut. Hay shark cut arriba también. Ese shark cut. Ese shark cut lo podemos utilizar. Ese shark cut lo podemos utilizar si el tío se pira. A ver. Se tiene que ir. Ese policía se tiene que pirar. Bien. Se está yendo. No, 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 no. Espera. Otra vez va a subir. Dios mío, pero deja ya de molestar. A ver, vamos por aquí. Tenemos que limpiar esa sangre. Que el tío no me vea. Y utilizar el shark cut o los barriles. A ver, a ver. Se tiene el tío que ir. Si no se va, no podemos subir. Pero, ¿por qué va a volver? No, no, no. Ahora, ahora. Corre, corre, corre. Limpia, 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 limpia. Pero si tiene el tío que ir hacia arriba. Si no, no puedo meterlo a barriles. Oh, mierda. No me deja. Tiene que ser cuando se vaya. Si no, no puedo limpiar. ¡Oh! ¡No! Me va a ver ¡Uf! Casi ¡Oh, no, no, no! ¿Qué dices? Me van a trincar, me van a pillar, ¡corre! ¡Baja! Quédate aquí detrás del coche Me van a ver, me van a ver, me van a ver, no me lo puedo creer Si tiene que ser ahora, tiene que ser ahora ¡Corre! ¡Corre! ¡Sube, sube, sube, sube! Ahora que no está, ahora que no está ¡Corre, corre, corre! ¡Sube! Limpia, 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 limpia 62% Tengo que limpiar todo esto, ¡corre! ¡Limpia, limpia! ¡Limpia! ¡Limpia! Déjalo todo limpio, déjalo todo limpio A ver, vamos a estudiar la situación Me meto aquí dentro Y ahora este Shark Cat me lleva hasta donde está el poli Lo que pasa es que me va a trincar No tengo sitio para esconderme, tiene que ser muy rápido todo esto Y hay dos policías Tiene que dejar de mirar Tiene que dejar de mirar, ahora Shark Cat, ¡corre! Vale, tenemos que irnos por aquí Tiene que hacer su recorrido A ver, a ver, a ver ¡Ah, mierda, joder! ¡Métete aquí! ¡Buah! ¡Madre mía! Me ha visto, me ha visto Este mábito Yo creo que esa va a ser la clave Entrar, llevarme el cuerpo al Shark Cat y ya está Sí, creo que sí A ver Me salgo, me voy por aquí A ver, Shark Cat Me llevo el cuerpo, me lo voy por aquí ¡Eso es! Bien Métete en los barriles Es que no deja de mirar ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Pero métete en el Shark Cat! ¡Corre! ¡Sube! ¡Métete en el barril! ¡Bien! Ahora tengo que coger la evidencia La tengo que coger y luego ponerme otra vez al barril y al Shark Cat A ver Nos la vamos a tener que jugar A ver, tenemos que salir justo cuando se está yendo A ver, a ver, a ver Tenemos que coger ¡Venga! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ahora! ¡Corre, corre! Que la tenemos que coger justo cuando... ¡Ahora! ¡Con no, tío! ¡Hostia! Me ha pillado No me lo puedo creer ¡Venga! A empezar otra vez Cogemos la prueba ¡Venga, venga, venga! La tenemos que conseguir El del pelo afro El del pelo afro me tiene ya hasta las mismas narices Es que es muy pesado, tío Además que cambia los recorridos Y ahora nos hace lo de siempre Cambia los recorridos Y ahora nos hace lo de siempre, el mamón ¡Oh! ¡Oh, yeah! ¡Pero te queréis ir a la calle! ¡Vete ya, tío! ¡Vete que te bloquee con el banco! ¡Eso es lo que yo quería! ¡Quédate en la calle! ¡Eso es! Y ahora déjame trabajar Es que no nos dejan trabajar Desde luego ¡Madre mía! A ver Ponemos el cuerpo por aquí Eso lo bloqueamos Vamos a estar un poquito más tranquilos Por aquí, por aquí, por aquí Limpia, limpia, limpia Nos damos la evidencia Pero ahí no me puedo esconder No Ahí no me puedo esconder Pero el cuerpo me lo puedo llevar Y dejarlo por aquí A ver Tengo un montón de cuerpos que coger Un montón de evidencia también ¡Madre mía! Este nivel es muy chungo, ¿eh? A ver, señor del pelo afro ¿Se va usted o no se va? Ah, si movemos El tío se quita Si movemos, el tío se quita Pero tenemos que meter los cuerpos En la picadora ¡Rápido! ¡A la picadora! ¡Rápido! ¡Méselo dentro! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre, corre! Antes de que venga Otra vez el del pelo afro ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡A la picadora! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Bien! A ver Ahora estamos aquí Más o menos tranquilos En el Sharkat Más o menos tranquilos Porque ahora de este Sharkat A Sharkat Me muevo allí Puedo meterme en el Coger el cuerpo Pero tengo que coger la prueba Tiene que dar la vuelta Si no, no puedo entrar Ahora ¿Entra? Bien, me meto dentro ¿Y ahora qué pasa? El tío se va ¡Corre! ¡Mierda! ¡Hemos cogido la evidencia! ¡Métete en el barril! ¡Buah! Vale A ver Tengo que coger ese cuerpo Coger ese otro Ese otro ha aparecido en la calle Madre mía ¿Cuánto...? Me quedan... Evidencias ya no quedan más Evidencias no quedan más Tengo que coger ese cuerpo Y tirar Lo que pasa es que ese policía Va a venir Y me va a hacer la pirula No, no, no ¿Ves? El policía que va andando por ahí En la derecha Va a subir Y no nos va a dejar Meternos en el Sharkat Eso es lo que interesa Coger ese cuerpo Que está allí Y llevárselo cerca De donde está la casita Entonces tenemos que meternos Dentro de la casa Porque en la casa No puede entrar nadie Esa es la clave Coger los cuerpos Y meternos dentro Pero es que están muy lejos Joder Están muy lejos Y tenemos un montón de sangre Que limpiar también A ver Bien, bien, bien Este tío se tiene que ir Si no se va No me puedo ir A ver ¿Se va o no se va? Bien Se va Nosotros vamos por aquí Corre 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 Coge el cuerpo Meted en el Sharkat Esto lo tengo que soltar por aquí Esto lo tengo que limpiar aquí un poquito Limpia, limpia, limpia Limpia Limpialo todo Limpialo todo Limpialo todo ¿Va a venir otra vez el policía? Porque si viene No ¿Va a venir otra vez? No, no De momento no viene Creo que está muy cerca No ¿Va a venir? ¿Va a venir otra vez el policía? Sí Está viniendo Nos va a putear Bien Nos quedamos en el barril Dejamos los dos cuerpos ahí El que está abajo Lo tengo que coger Si somos rápidos Lo podemos traer A ver Si somos rápidos Igual lo podemos traer Y hacer el corrido hacia arriba Claro A ver ¿Se va o no se va? Sí, se va Vámonos Corre Este cuerpo lo tenemos que coger Hay un montón de sangre que limpia 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 65% Corre Sigue limpiando Bien Vamos a por este cuerpo Corre 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 Cogelo Cogelo Pero cógelo Bien Tenemos que volver Tenemos que volver hacia arriba Con el cuerpo Mierda Me van a pillar Me van a pillar A ver Tengo que volver donde están los cuerpos Pero hay un montón de sangre que limpiar por ahí A ver Quédate aquí Quédate aquí Que no te pillen por favor Que no te pillen Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Tenemos que subir Lo que pasa es que hay mucha sangre que limpia A ver si podemos limpiar este poquito de sangre que hay aquí Mierda Está viniendo ese ¿Qué dices? ¿Y si a dónde va? ¿Eso es nuevo? A ver A ver Están mirando los dos Métete en la caja Métete en la caja No, no Tienes que dejar de mirar 66% solamente de sangre Ahora Vamos Corre Limpia 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 Que deje de mirar Por favor Deja de mirar Deja de mirar Tío Ahora Limpia Limpia 82% 85% Vale Ya tenemos el porcentaje de sangre Vámonos Corre 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 Tenemos que ir a por el cuerpo Y tenemos que meteros la picadora ¿Dónde está el policía? Está entrando Está entrando Mierda No me va a dejar Oh, no me lo creo A ver Tenemos ya todos los objetos Tenemos la sangre Tenemos que llegar a donde está el policía Y tenemos que hacer el shark cut Todo rápido Y llevarlo hasta allí Madre mía Este va a costar un montón Este va a costar un montonazo Espérate El más fácil va a ser Ir de frente Y meterlo en la picadora ¿O no? Porque igual sí Porque igual sí A ver, a ver, a ver Ese policía hace un recorrido muy raro Yo tengo que bajar Hasta allí Creo que sí Lo más fácil va a ser ir por aquí Sí, sí, sí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Corre, 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 corre Tienes que meterte aquí dentro Y soltar el cuerpo aquí Mover esto Coger el cuerpo Y tengo que meterlo en la picadora Lo que pasa es que el del pelo afro ya se va a mover El del pelo afro ya se va a mover Porque está oyendo el mueble Tengo que coger todos esos cuerpos Los tengo que coger Los tengo que coger Me los tengo que llevar Me los tengo que llevar El del pelo afro se mueve si muevo el banco Si muevo el banco Lo bugueo Y se va Ahora cojo esto Y me voy corriendo a la picadora Corre Corre Tirar cuerpo en la picadora Bien Ahora tengo que bloquear Bloqueo Bien Y el policía del pelo afro no puede entrar Pero tengo que volver A aumentar el sharkat Me tengo que llevar los cuerpos Tengo que ser súper rápido Es decir Me tengo que meter en el sharkat Y luego irme a la derecha A ver Corre No Mierda Corre Mete dentro Joder Que putada Tío Que putadón Es que es súper complicado esto Encima Ha avisado El tío ha avisado Mierda Me van a ver Mierda Me van a ver Me van a ver Me van a ver Bien Vamos a quedarnos por aquí A ver que podemos hacer A ver que podemos hacer Porque ese cuerpo Me lo tengo que llevar Lo que pasa es que el policía Va a volver No, no, no No puede ver el cuerpo No lo puede ver El cuerpo no lo puede ver A ver Tengo que subir Tengo que subir Y traérmelo aquí Es muy complicado Lo del sharkat A ver Sube o no sube No Ese policía no quiere subir El que sube es el otro Ese de ahí Vale, vale, vale A por él Nos tenemos que meter en los barriles Nos tenemos que meter en los barriles A ver el tío No, 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 no No, no, no Quédate ahí Chaval Vale, el tío se va El tío se va El tío se va Me tengo que meter en los barriles Me tengo que meter en los barriles Y coger el cuerpo En el sharkat Me parece que le van a dar por el saco Porque es más fácil Creo meterlo por allí A ver, a ver, a ver Tiene el tío que ir Y tengo que coger el cuerpo Y bajar Y dejarlo detrás del cartel A ver, señor policía Se ve usted un poquito al carajo Por favor Gracias Madre mía Este nivel es muy chungo, eh Bien Me llevo el cuerpo Vámonos Corre Corre Tienes que irte Tienes que irte Ese policía se tiene que pirar Si no se pira No podemos bajar Se tiene que ir No, no No me mires No, no, no No me puedes mirar No me jodas ¿De dónde vienes ahora? Corre 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 Quédate aquí Buah Vale, creo que aquí no nos ven Tenemos que llegar hasta la picadora Tenemos que llegar hasta la picadora ¿Ese policía va a venir otra vez? No, no, no Corre Corre Mierda Me va a ver Me va a ver Me va a ver Métete la caja Bien Me meto en la caja Y ahora tengo que llegar hasta la picadora La clava es la caja Y picadora El policía se tiene que pirar El policía se tiene que pirar A ver No, no, no No partidies Porque lo estamos haciendo de coña No, no No me jodas A ver Sal fuera Coge el cuerpo Bien Vámonos Tenemos que llegar a la picadora 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 Bien Corre, 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 corre ¿Dónde está el cuerpo? Tengo que ir a por él Lo que pasa es que ese policía va a venir Bien Tengo que ir a por el cuerpo Y tirarle a picador Y ya lo tenemos Pero no sé por dónde se escapa No sé por dónde se escapa uno A ver Venga Tranquilidad Tranquilidad Ese policía se tiene que pirar Tengo que tener paciencia A ver No, no, no Ese se tiene que ir Ese se tiene que pirar Vale Igual podemos salir Ahora sí podemos salir Corre Corre Corre, corre, corre Quédate aquí Coge el cuerpo Quédate aquí Y la quina Aquí no lo ven Tenemos que ir Cuando se vaya ese policía Como se vaya tenemos que ir Tenemos que meternos en la caja Meterlo en la picadora No, no, no Así que es complicado Es súper complicado Madre mía A ver Desde aquí podemos hacer algo No, que dices No, no, no Tiene que ser justo cuando se vaya Corre Corre Mierda me ha visto Suelta el cuerpo Métete en la caja Madre mía Retira el dedo del botón Que como se me escape El tío nos trinca A ver Si ya lo tenemos Simplemente es coger el cuerpo Y ya está No, no, no Te tienes que ir Te tienes que ir Por favor Vete Por favor Vete Venga Se tiene que ir Ahora Coge el cuerpo Y tenemos que ir a la picadora Se tiene que ir el El comisario Ese es el comisario Ese es el comisario A ver, a ver, a ver Corre Vamos a la picadora Vamos a la picadora Vamos, mételo Bien, vete aquí Y dónde ¿Dónde escapamos? ¿Dónde escapamos? Exit Tenemos que ir hacia allí Tenemos que salir Tenemos que salir Me cago en la leche Tenemos que salir La manera más fácil De salir por aquí La manera más fácil De salir por aquí Creo que es por aquí A ver, corre Vete por aquí La manera más fácil De salir Sí, 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 sí Por aquí Por aquí Por aquí Vámonos Corre Corre Tenemos que irnos Sí, sí, sí Aquí la salida Salida No me lo creo Ah, felicidades Congratulation Vale, Richard Al final Al final El Korean Bull Good job Ah, ya hemos terminado Ah, que cada mes Van a poner nuevas actualizaciones Y nuevos niveles Lo hemos conseguido Sí Qué nivel Pachunco He estado cantidad de rato Pero eso Madre mía ¿Por qué hemos tardado tanto? Es que era muy complicado Había como una especie de comisario Que daba la alarma A todos Qué niveles Pachunco No sé lo que habrá parecido Torpes de Apple Si queréis abajo en los comentarios Pero este sería Muy divertido Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente